Bueno, el verano ya se está acabando, ya se está empezando a sentir la brisa fría, porque ya nos acercamos al otoño. Pero antes de que llegue el otoño, vamos nosotros a ver qué es lo que estaba pasando por la televisión dominicana en el mes de agosto del 2024. En esta ocasión nos vamos ahí, nada más y nada menos que para Telecentro. Telecentro. Vamos a ver, ahí estamos viendo que están dando un anuncio de Moisés y los 10 mandamientos. Anuncio que yo estoy cansado de presentárselo en múltiples ocasiones, porque realmente yo no sé, ellos anuncian eso. Yo espero que a TV lo estén pasando, porque han pasado veces que ellos anuncian la novela, después que a la novela le dan el fin, como pasó con otra novela hace unos meses atrás, que yo había tenido esa situación. Este es Moisés, los 10 mandamientos. Es muy buena la novela, por cierto, muy buena, por Telecentro, la que me pregunta. Aquí tenemos un anuncio de Laura sin censura. No sé, como que Laura trata de gritar, grita mucho. Ella grita demasiado, la señorita Laura. Me gustaba cuando era Laura en América, que con las famosas polladas. Esas polladas eran famosas. Ahora ella está como, tú sabes, como sigue siendo ella, más agresiva. Ya ven el desgraciado, que se ha hecho cuarto. Eso es Laura en América, lo pasan por Telecentro a las 6 de la tarde. Ahí tenemos un anuncio de los comentarios. Este es un programa de los domingos que le han cambiado de nombre más de que un mil veces. Ahora ya le pasa en contacto. Anteriormente tenía otros nombres. Ellos parecen que cada cierto tiempo le van cambiando los nombres. Sí, porque ahora le llaman en contacto. Ese programa lo pasan también por Telemicro Internacional. Para la gente que vive en los Estados Unidos, se ve por Telemicro Internacional. Ok, déjame parar aquí. Espérate. Déjame parar aquí. Hay unas escenitas aquí que yo no quiero pasarla porque este es el anuncio del reperpero que lo van a relanzar. Que ya comenzará a partir de septiembre para casualidad de la vida. Y la verdad que yo no quiero poner este anuncio completo porque YouTube está muy agresivo. No sé cómo es que Telemicro, pero como Telemicro Comedia permite que estos anuncios le pongan ese tono. Sabemos de qué se trata el reperpero, pero no hay necesidad de escribir tanto. Ok, ahí estamos viendo el reperpero. Lo siento, no pude poner el anuncio completo por cuestiones de evitar problemas con YouTube. Porque YouTube está muy agresivo con esos contenidos medio subidos de tono. Yo lo siento mucho. Dice que a las 11 de la noche por el telecentro. Porque ellos tenían el reperpero anteriormente con otro grupo. Lo sacaron del aire. Nuevamente lo volvieron a poner. Aparentemente. El reperpero es un programa de comedia de humor picante. De doble sentido. Oye, ustedes saben a lo que me refiero. Y justamente en esta promoción que a mí me choca que ellos pusieron eso en hora de la mañana. Presentando ciertas escenitas y ciertas cosas que. Óyame, cómo a ustedes se les ocurre poner una escena de adulto en un comercial pasándole en hora del día. Entonces después viene la Comisión de Espectáculo Público a criticarlo a ustedes. Y después viene y dice que la Comisión de Espectáculo Público son unos viejos anticuados. No, pero señores, pero es que ustedes también tienen que respetar al público. Ese anuncio de reperpero no debieron presentarlo con esas escenas para adultos. Debieron haberle puesto, ok, pónganle con un humor, pero no haciendo esas escenas inadecuadas. El que quiera saber de qué se trata eso comercial, yo les recomiendo que vayan y vean el anuncio porque ese tipo de escena YouTube no se lo permite. Y que se preparen porque si van a estar poniendo el reperpero en YouTube, YouTube va a estar muy arriba de todo eso. Ustedes no saben qué es lo que están pasando ahora mismo por el reperpero. Realmente, muchachos, eso no es fácil. YouTube está últimamente atacando muchísimo este tipo de contenido y eso es lo que uno, como creador, estamos viendo las elecciones de Venezuela y la cobertura que hubo aquí en Venezuela. Todavía la situación está caldeada al momento de esta grabación. No se sabe realmente lo que ha sucedido, pero Telemicro está resaltando la cobertura que tuvo una reportera de este Telemicro que estuvo en el lugar de los hechos. Yo espero que Telemicro mande a una persona aquí a cubrir las elecciones de los Estados Unidos. Sería muy bueno. Yo estoy seguro que ellos deben tener ya gente que van a venir a cubrir las elecciones traumáticas de noviembre de este año. Todo este grupo de medios Telemicro. Y ahora Telemicro también, aparte de eso, acaba de sacar una serie de anuncios en donde ellos resaltan los talentos. La manera como esto funciona es lo siguiente. Ellos ponen a alguien que se pone a hablar una persona sobre otra persona, donde ellos le dan las cualidades positivas de esa persona y dónde pueden ver esas personas. Y entonces ahí estamos viendo, este es uno de los primeros talentos. Vamos a ponerlo en grande para que el público... Melisa está dando, es una joven apasionada por esto del arte, de los medios de comunicación, sumamente versátil, apasionada, completa. La vemos en el humor y lo hace muy bien. La vemos presentando, animando y lo hace muy bien. Y pueden sintonizar, disfrutar del talento de Melisa de lunes a viernes en la opción 13 y también en el programa de opinión, echando el pulso. Y los sábados... De eso que se trata, una persona habla de un modelo talento, eso es una buena iniciativa que tiene Telemicro. Felices muestras de que Telemicro es la casa de la sociedad. Ahí la están viendo en qué programa lo pueden pasar. Esa es una serie de anuncios en donde Telemicro le dice, le enseña a los televidentes, los tales, sus talentos. Y ahí tienen ellos el eslogan, desarrollando el talento. Eso es una iniciativa que tiene grupos de medios Telemicro. O sea, no solamente en Telemicro, también en Telecentro, en Digital 15. Yo evito ya algunos de esos anuncios. Aquí viene otro. Este es el otro talento. Te vas a hablar de él ahora mismo. Bueno, qué decir de Hochi Hochi. Hablar de Hochi Hochi es hablar de una persona que tiene la capacidad de contar historias de una manera alegre, divertida, sumamente jocosa y crear anécdotas que usted se disfruta de principio a fin. Una persona muy afable, una persona muy entregada, responsable, pero sobre todo un gran... Y tiene sentido porque entonces eso ayuda también a que la gente conozca quién es quién. O sea, eso es algo muy positivo. Quién es quién y además... Y ahí también está también en... Y sale en los programas del 13. Y como estamos hablando de Tele3, de Telecentro, pues muy obvio que tiene lógica que ellos hagan estos grupos de medios Telemicro desarrollando el talento. Aquí tenemos el programa de Too Much. Hay una historia detrás de Too Much. O este es otro personaje, este es otro talento. Son tres talentos que estamos presentando. Míralo ahí, están hablando del comediante. Ok, eso está bien, está muy interesantísimo. Está muy bien. También tenemos una iniciativa muy buena que Telemicro resalte a sus talentos. Y aquí está también un anuncio de... El sábado de películas y toma 13, lo mejor del cine, las mejores películas dominicanas. Epa, esas son las películas dominicanas para los internacionales que creen que no hay películas en la República Dominicana. Claro que hay películas. Epa. Como aparece ella bailando. Qué cómica. Lo que está pasando. Ahí todavía viene un anuncio de Abriendo la Mañana. Un programa de la mañana que pasa a Telecentro. Te levanta, activan tu mañana. Y están conducidas por estas mujeres. Ellas tienen sus segmentos. Y ellas dan una repetición, creo que los sábados también por la mañana. Repiten lo mejor de la semana o del día anterior lo repiten. Activando la mañana. Yo creo que ese programa irá activando a la mañana. Creo que lo habían pasado por otro canal, pero bajo otro nombre. Activa de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Ok. No está nada mal. Too much. Ok. Esa Too much tiene una historia. Ese programa fue basado, originalmente estaba en Telemicro. Entonces un día de esto yo les voy a presentar a ustedes cómo era. Y entonces tenía Tonight es, esta noche es Tonight. Tonight es esta noche. De ahí fue que sacaron. Ese es el programa, solo que lo llevaron a Telecentro. Porque originalmente lo tenía aquí en Telemicro a las 8 de la noche. Y hace un momento con el mismo escenario, con un mismo público. Las presentadoras es lo que cambia. Ahí estamos viendo final, estamos viendo ahí los fines de semana. Tienen la mezcla de los del cine. Sábado de película, toma 13 y lo mejor del cine. Y ahí estamos viendo un tipo diciéndole, porque el cine también está aquí. Y el tipo manda a callar por Telecentro. Lo que está pasando. Interesantemente. Mira que cosa más rara, que Telecentro no puso ningún comercial. Telecentro no puso ningún comercial, tampoco de producto y servicio. Y yo les voy a decir que lo que pasa, ellos sí ponen comerciales. Lo que pasa es que ellos repiten los comerciales de Aster, los comerciales de Viva. Donde ya me tiene cansado de poner, cada que yo veo los comerciales son los mismos comerciales de Viva. Y los mismos comerciales de Aster, que ellos duran meses y meses y meses y meses y meses. Repitiendo los mismos comerciales. De vez en cuando se le sacan un nuevo comercial. Y si sacan un nuevo comercial, ahí entonces yo lo pongo. Pero si va a Moneme, el mismo comercial, que a veces lo repiten hasta 4 o 5 veces. Parece que ellos lo ponen para rellenar. Porque es para eso que ellos ponen el comercial, para ellos rellenarlo. De todas maneras, estuvimos viendo a Telecentro lo que está pasando en el mes de agosto del 2024. Esto fue grabado el 31 de agosto del 2024. O sea que fue el sábado por la mañana. Me imagino que debe ser sumamente aburrido, porque yo no tenía nada que poner. Claro, estaba el bloque infantil. No sé que es raro que ellos no sacan un anuncio con los bloques infantiles en hora de la mañana. Y entonces, si quiere ver cómo estaba Telecentro en otros meses anteriores. Yo te voy a recomendar estos videos que estaban aquí al lado. Miren, ahí ustedes van a ver cómo estaba Telecentro en otros meses. Y ustedes van a darse cuenta de que en la mayoría de los anuncios, Telecentro repita los mismos anuncios. Y si se trata de programas, hay casi mente los mismos programas que ellos pasan. La misma telenovela, por ejemplo, la de Moisés, los 10 mandamientos y entre otros programas. Esos ya están cansados de repetirlo. Pero imagínate, yo estoy haciendo, tratando de hacer este reto de hacerlo mes a mes. Pero ahí lo vean, ahí está la muestra. Vayan allá y ustedes van a confirmar lo que yo les estoy diciendo. Así que mientras ustedes disfrutan de este video, disfrutan el siguiente video. Para que ustedes vean cómo estaba Telecentro en los meses anteriores. Así que cuídense mucho y nos vemos por esos videos.